La falta de conciencia fonológica en los niños puede tener un impacto significativo en su desarrollo de lenguaje y habilidades de lectura y escritura. Esta habilidad es esencial porque permite a los niños comprender la estructura del lenguaje oral y su relación con el lenguaje escrito. Cuando los niños carecen de conciencia fonológica, pueden enfrentar dificultades en varias áreas. Dificultades en la lectura, problemas en la escritura, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades en la comunicación. La falta de conciencia fonológica en los niños puede obstaculizar su capacidad para aprender a leer y a escribir, así como para desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Por lo tanto, es importante identificar y abordar las deficiencias en esta área a una edad temprana para apoyar un desarrollo lingüístico sólido. Mi nombre es Magdalena Yodali Macedo García, egresada de la Escuela de Postgrado, Programa Académico en Maestría en Educación Infantil y Neuroeducación. El nombre de mi investigación es Jugamos con los Sonidos en la Conciencia Fonológica de Niños de 5 Años de una institución educativa de Lima 2023. Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la aplicación del programa Jugamos con los Sonidos en la Conciencia Fonológica de Niños de 5 Años. Con esta finalidad se consideró un enfoque de índole cuantitativo y tipo de estudio aplicada. Para tal efecto, se optó por un diseño de tipo cuasi-experimental, asimismo se aplicó un instrumento tipo cuestionario PECO a los estudiantes que conformaron mi muestra tanto en pre y post-test. Luego en el análisis de datos se determinó la prueba de normalidad que orientó al uso de una prueba Human-Whitney por tratarse de datos no paramétricos. Por último, los resultados estadísticos determinaron el efecto de la aplicación del programa Jugamos con los Sonidos en la Conciencia Fonológica de Niños de 5 Años. El programa que realicé para la aplicación en los niños del grupo experimental fue diseñado en relación con el autor base Ramos y Cuadrado, que es el creador de la prueba PECO, lo cual evalúa la conciencia fonológica. La conciencia fonológica en los niños se refiere a la capacidad de reconocer y manipular los sonidos individuales o fonemas que componen las palabras habladas. Es un aspecto fundamental del desarrollo del lenguaje y la escritura, ya que sienta las bases para comprensión de las relaciones entre los sonidos y las letras escritas. La conciencia fonológica es esencial para el éxito en la lectura y escritura, ya que permite a los niños reconocer patrones de sonidos en las palabras y comprender cómo las letras representan estos sonidos. Los programas educativos suelen incluir actividades específicas para desarrollar esta habilidad, ya que está relacionado con la adquisición de las habilidades de lectura y escritura en la infancia. Se sugiere a las instancias correspondientes en la investigación sobre la efectividad del programa de juego con los sonidos para niños con dificultades específicas en la conciencia fonológica. Esta investigación podría examinar cómo se pueden personalizar las actividades y estrategias del programa para abordar las necesidades individuales de los niños detectados con dificultades en el entrenamiento de conciencia fonológica, como aquellos con trastornos de lenguaje o dislexia. Muchas gracias.